No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Estoy dedicado a toda la gente que creció con nosotros A toda la gente del parche A toda la gente de las calles A todos los que han estado con nosotros en momentos difíciles y felices A todos aquellos que están Y ahora ya no están Como fue yo que Hay una gran serie de amigos en mi vida Amigos que se alejan Amigos que se olvidan Amigos que ya no están Pero siempre se llevan Amigos en las malas Amigos en las malas Amigos en las malas Amigos en las malas Gracias.